de las actas procesadas por la electorales SOMPE, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, obtuvo el 50,198% de los votos emitidos a nivel nacional, mientras su rival Keiko Fujimori logró 49,802%. La actualización señala que Castillo logró un total de 8.800.081 votos, mientras Fujimori un total de 8.730.535 adhesiones. El total de votos válidos fue de 17.530.616, los votos en blanco 120.931, atentos a este dato, los votos nulos 1.086.214, habiéndose registrado un 74,663% de participación ciudadana. Es decir, tanto el número de votos en blanco, en votos en blanco, no, el número de votos en blanco no, el número de votos no fue tres veces la diferencia entre Castillo y Fujimori, lo cual dice que sin duda alguna en los próximos días vendrán impugnaciones y vendrán problemas porque realmente la diferencia es muy poca en Perú. Mientras esto sucede, el mismo día que se confirma que el presidente o el nuevo presidente para los próximos cuatro años o si las cosas salen como han salido en otros países de América, perdón, de América voy a estar hablando más tarde, hasta el 2000 siempre, porque las promesas milenaristas son las primeras que hacen los comunistas cuando llegan al poder. La Fiscalía de Perú pide prisión preventiva para la candidata Keiko Fujimori para terminar de enredar y de envenenar el ambiente. El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lavallato, solicitó este jueves revocar la orden de comparecencia con restricciones que se dictó contra la candidata peruana Keiko Fujimori y que se dicte prisión preventiva en su contra por haber incumplido resoluciones judiciales. En el documento enviado al juez Víctor Zúñiga Urdai, el fiscal sostiene que la postulante a la presidencia por el Partido de Fuerza Popular ha incumplido las reglas jurídicas impuestas mientras se le investiga por un delito de lavado de activos, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas de 2011 y 2016. Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Iguchi cumple con la restricción de no comunicarse con los testigos, pues se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales. Sostiene el texto, el concreto Domingo Pérez cita la conferencia celebrada en la víspera en la que se presentó el abogado Torres como vocero político de la persona jurídica de Fuerza Popular. Ambos estuvieron juntos en la misma mesa durante la conferencia de prensa en la que el partido de la candidata pidió a las autoridades electorales anular 802 actas de votación, que representan unos 200.000 votos, bajo acusaciones de irregularidades y fraude en mesa en los comicios presidenciales celebrados el pasado domingo. Fujimori afronta un pedido fiscal de más de 30 años de cárcel por presunto lavado de dinero en la financiación de sus anteriores campañas electorales, un juicio que eludiría de resultar electa. ¿Y para qué buscan lío, verdad? Si saben que los están cazando. Bueno, como sabe que lo están cazando Alberto Fernández, que ha terminado convirtiéndose en una triste figura política, carne de meme durante los últimos dos días por las desafortunadas declaraciones que yo les comentaba ayer sobre que los mexicanos venían de los indios, los brasileños venían de la selva y los argentinos llegaban en barco. Y yo agrego, los venezolanos, será que llegamos en autobús o caminando a donde vamos. Embajador de Perú envió una nota de protesta diplomática por el saludo anticipado de Alberto Fernández a Pedro Castillo. Ni siquiera a Nicolás Maduro se le ocurrió felicitar a Pedro Castillo antes de que estuvieran todas las actas procesadas. A Alberto Fernández sí. El comunicado destaca que los resultados electorales no han sido anunciados a pesar de la ventaja del candidato izquierdista. La Cancillería de Perú salió el cruce de Alberto Fernández por su salutación anticipada a Pedro Castillo por el triunfo electoral que aún no está definido y se vio en la obligación de entregar una nota de protesta al embajador de la República Argentina. Según informó en un comunicado ante las expresiones del señor presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, efectuadas en la fecha del gobierno de Perú, se ha visto en la obligación de entregar una nota de protesta al embajador de la República Argentina, dice el breve y concreto escrito diplomático del gobierno del saliente Francisco Sagasti. El texto indica que los resultados finales de las elecciones generales 2021 han sido anunciados por las autoridades electorales de nuestro país y por ello la queja formal. Fernández había felicitado este jueves al presidente electo de Perú, Castillo, antes de que terminara el recuento oficial de votos en ese país que continúa con las mesas cuestionadas. 6.37 minutos, esto es titulares de la mañana de CTCRCR 750M. En esta media hora estaremos con ustedes Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, César Arteaga en los controles, quien les habla Pedro García Otero. Para esto, entrando a nuestro territorio, a noticias de nuestro país, para esto era imprescindible para el chavismo rescatar la Asamblea Nacional. Dos temas discutió la Asamblea Nacional designada, que decir electe es un exceso, en 2020. El primero fue el decreto de que el 13 de junio de cada año se celebra el Día Nacional del Rock, así como lo oyen. Y la otra, que sí es importante, es que aprobaron este jueves la reforma parcial de la Ley Orgánica de Recreación presentada por el diputado de Arle Herrera, la ley que tuvo su segunda discusión artículo por artículo este jueves garantiza el acceso a los niños, niñas, adultos y adultas mayores a los planes de recreación. Estas son las preocupaciones de la Asamblea Nacional. Yo siempre lo digo, nada más inútil en una dictadura que un parlamento. Y para esto querían ellos rescatarlo, entre comillas, para decretar el Día Nacional del Rock y la reforma parcial de la Ley Orgánica de Recreación. Estas son las preocupaciones que tiene en su cabeza el chavismo, mientras en Venezuela, por ejemplo, los ganaderos se declaran en parálisis técnica ante la escasez de combustible. Armando Chacín, presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, supone que el Ministerio de Energía no está asignando los cupos que corresponden al sector de diésel, por lo que se han visto obligados a acudir al mercado negro para garantizar la operatividad de sus maquinarias agrícolas y generadores de electricidad. En estos días decía Iván Freites, creo que era uno de estos sindicalistas del sector petrolero, que está en el exilio, por cierto, en Colombia, creo que el Iván Freites, que había partido un buque con 500.000 barriles de diésel hacia Cuba. Esto sin que nadie lo desmintiera, nadie ha desmentido esa información. Y también otra información que habla del país real, mucho más allá de las preocupaciones de la Asamblea Nacional de decretar el Día Nacional del ROC, de verdad que yo no sé si lo hacen para darnos una cachetada en la cara. Yo creo que sí, y creo que además lo logran. O sea, cuando hacen este tipo de cosas, logran ofender profundamente a este ya muy ofendido y muy humillado país. Logran humillar aún más a este muy humillado país. Otra información que habla del país real, de la Venezuela real, más allá, metro y medio, más allá del Palacio Federal Legislativo, metro y medio, más allá de BTV, metro y medio, más allá del Palacio de Miraflores. Entonces, venezolana fue asesinada en trocha entre Venezuela y Colombia. Eran las ocho y media de la mañana, el jueves 3 de junio, cuando de los caminos irregulares que conectan Colombia y Venezuela, emerge un grupo de hombres armados que sin mediar palabras y ante la mirada de transeúntes disparan contra la venezolana Jenny Samil Velázquez. Velázquez informó la opinión. Esto lo leo de la prensa de Lara. La mujer oriunda del estado huarico acababa de hablar por teléfono con su marido mientras atendía su puesto de comida, cuando de la trocha conocida como la Ramona aparecieron los hombres que le dieron muerte. De mayor opinión, Jenny quedó tendida boca arriba sobre unos cartones. Quienes conocieron y compartieron con la venezolana, fueron sacudidos con la noticia, pues la describen como una mujer trabajadora que se esforzaba por sacar a su familia adelante vendiendo arepas y pasteles en Juan Frío, Villa del Rosario, desde 2019. Un familiar de la dama de 41 años relató al medio colombiano que ya nunca le contó tener algún problema con grupos armados que operan en la zona. Era trabajadora, vendía frutas, café, arepas y empanadas. Nunca me dijo sobre amenazas. Es muy extraño. 6.41 minutos. Delcy Rodríguez denuncia bloqueo de 10 millones para la compra de vacunas a COVAX. La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que producto al bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, leo últimas noticias, han sido bloqueados y están bajo investigación los cuatro últimos pagos del plan COVAX para adquirir las vacunas contra la COVID-19 y seguir proceso de inmunización en el país. Anunció que 10 millones de dólares destinados a completar pagos del sistema COVAX fueron bloqueados por el banco receptor para una investigación. Retrasando el acceso del país a vacunas anticovida a través de este mecanismo de la OMS, Venezuela pagó, pero en el último tramo el banco dijo, no, estos 10 millones están bloqueados, explicó la vicepresidenta durante su participación en un foro económico transmitido por la televisión estatal. En la clausura de la conferencia académica internacional, medidas coercitivas unilaterales y respeto al derecho internacional y generación de graves consecuencias humanitarias, enfatizó que este tipo de acciones forman parte de los terribles efectos en perjuicio del país ante la desigualdad latente de acceso a las vacunas, donde apenas 10 países concentran el 87% de las vacunas en el mundo. Y estaremos hablando de lo que decidió esta madrugada el G7 al final del programa, porque es una información realmente importante también. 6.42 minutos. Américo de Gracia regresa a Venezuela tras estar exiliado en Italia. El diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015, Américo de Gracia, anunció este jueves su regreso al país tras mantenerse exiliado en Italia. Y en mi casa, Venezuela, escribió el dirigente opositor en la cuenta en su red social Twitter a la salida del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, por cierto, con el fondo del hotel del aeropuerto, el fulano hotel del aeropuerto, que llevan 20 años construyéndolo, ni la torre Burkhalifa esa de Dubai, 20 años construyendo ese hotel y no lo termina. Otro monumento al guiso que hay ahí, tantos monumentos al guiso que hay en Venezuela. Uno de los más grandes, por ejemplo, el metro Guarenas-Guatiles. Lo iban a inaugurar en 2006, lo iban a inaugurar en 2012, lo iban a inaugurar en 2015. Ahora ya no dicen ni cuándo lo van a inaugurar. Pero esa es otra historia. De Gracia expresó que regresa al país con el compromiso de contribuir a reponer la democracia y la libertad, nuestra principal inspiración. Nadie es más que otro si no hace más que otro. Américo de Gracia cumplió con el manual del perfecto Alacrama de su regreso a Venezuela. Lo primero que hizo fue una entrevista que tuvo, fue una entrevista con Vladimir Villegas. Y lo segundo fue ir a visitar a Bernabé Gutiérrez a su casa. Bernabé Gutiérrez recibe a De Gracia en su casa para hablar de democracia, nos dice el noticiero digital. El cuestionado diputado electo del 6D, Bernabé Gutiérrez, se reunió en su casa este jueves con Américo de Gracia, aspirante a la gobernación del Estado de Bolívar para tratar de hablar, para hablar de democracia, aunque no develó qué puntos iban a tratar. Así lo informó el secretario general de ADE, que intervino el TCJ en su Twitter con el amigo Américo de Gracia, quien llegó ya a Venezuela y desde Maiketía se vino a mi casa para hablar de democracia. Lo recibí con afecto y respeto. Y esta semana va al Estado de Bolívar, tierra de gracia, por la que siempre ha trabajado con pasión desvelada y sin descanso, dice Bernabé Gutiérrez, quien le recuerdo al señor Américo de Gracia, por si él no se acuerda, Bernabé Gutiérrez está sancionado por Estados Unidos y está sancionado por la Unión Europea, por ambos, por intentar socavar la democracia en Venezuela. Sobre el pase entre, real o figurado, entre Enrique Márquez y Diosdado Cabello, Márquez le responde a Diosdado Cabello tras polémica por investigación a BTV, solo cumplo con mi deber. Enrique Márquez, rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, respondió este jueves a Diosdado Cabello, diputado elegido en el proceso del pasado 6 de diciembre, que solo cumple con su deber luego de que el chavista lo señalara desabotear los próximos comicios por anunciar una investigación por mal uso de recursos del canal del Estado. En una entrevista con Efe, Márquez, vicepresidente del CNE y presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, COPafi, del Ente dijo que su función como cabeza de este comité es estar pendiente de que no se utilicen recursos del Estado para campañas políticas. Es mi deber, es mi función y por lo tanto tengo que velar para que mi función sea desarrollada. No se trata de pelear con nadie. Indico tras señalar que el Estado no puede ser parte de un proceso electoral, no puede apoyar un partido político, tiene que ser imparcial. Esto, por supuesto, es el deber ser. En Venezuela eso no existe. Márquez, quien había sido señalado por el ministro de Comunicación de la Administración Maduro, Freddy Ñáñez, de anunciar la investigación a título personal, señaló que su cargo como rector del CNE le da la potestad de pedir que se realicen las investigaciones. La investigación que ha solicitado tiene su trámite interno, porque obviamente no es una decisión mía sancionar a nadie, esta tiene que ser una decisión del directorio. Bueno, aparentamos que la vida sigue, pues. Y mientras tanto, el rector Carlos Quintero, que es el verdadero poder detrás del poder del CNE, según dice todo el mundo, porque es el rector operativo, le responde a Roberto Picón y Enrique Márquez, no hay que rescatar la institucionalidad. Las instituciones han demostrado su fuerza, por supuesto, le va a defender su gestión de casi 20 años en el Consejo Nacional Electoral. El rector suplente del CNE, Carlos Quintero, le respondió a sus colegas Roberto Picón y Enrique Márquez tras sus llamados a reinstitucionalizar el poder electoral. Hay un discurso que se ha querido posicionar, que es el discurso de que hay que rescatar la institucionalidad. Y yo digo a eso que no hay que rescatar la institucionalidad. Ya existen las instituciones y han demostrado su fortaleza en cada una de las etapas que hemos vivido en los últimos 20 años, dijo Quintero en la presentación de la auditoría al sistema automatizado de votación. Por sí es cierto, rarísima esta presentación de Carlos Quintero, porque es un hombre de bajísimo perfil público, es un hombre que no aparece para nada, eso sí, no aparece para nada, puertas afuera, puertas adentro, es el que maneja, según dice todo el mundo, los hilos del poder electoral. El cuento este de que miran a robar la bicicleta, miran a robar la patineta, yo no sé si ustedes saben el chiste ese del mocho al que una señora le dice, señora, que manden patinete y una señora le dice, ay, que Dios te castigue porque eres grosero y eres feo, él le dice, señora, mira, aquí está la patineta. Bueno, la multa del Nacional ha subido de 13 a 30 millones de dólares, y esto es porque sencillamente entiendo que ha subido la unidad tributaria, lamentablemente la página se me fue, no puedo abrirla, pero bueno, para que tengan la información allí, ha subido la multa del Nacional hasta 30 millones de dólares. Vamos con publicidad. Quiero hablarles de Tecnia Eléctrico, porque si usted tiene un problema con algún equipo de refrigeración comercial, nevera, aire acondicionado, decodificador de cualquier marca, un microondas, un televisor, cualquier cosa puede volver a funcionar. Si usted lo pone en las manos de los técnicos competentes de Tecnia Eléctrico, que le ofrecen revisión sin costo, garantías sobre el trabajo, respaldo de una empresa certificada y los repuestos para que usted no tenga que andar sabaneándolos por allí, llámenos al 0412-806-2591, síganos en Instagram como arroba Tecnia Eléctrico. Tecnia Eléctrico siempre damos soluciones, Tecnia Hospitalaria, hablarles también de Tecnia Hospitalaria y de su equipo, concentrador de oxígeno Dinarex, marca Dinarex, diseñado y ensamblado en Estados Unidos de Norteamérica, que ofrece concentración de 93% de oxígeno hasta con 5 litros de oxígeno por minuto. Este aparato además, especial, muy especial para las personas que padecen COVID-19 o padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se ofrece a un precio que está fuera de cualquier competencia. Nadie ofrece un concentrador de oxígeno de esta calidad por ese precio. Síganos en Instagram como arroba Tecnia Hospitalaria, www.tecnhospitalaria.com, llámenos al 0212-919-9549, Tecnia Hospitalaria y no vamos para servirle, tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19, un COVID-19 que a las 6.49 minutos, les cuento que 1,083 contagios y 17 fallecimientos registran las cifras oficiales de referencia del Ministerio de Comunicación este 10 de junio. La entidad que registró mayor cantidad de casos comunitarios fue Zulia, le siguieron los estados Apure y Yaracuy, 17 fallecimientos a causa del virus en las últimas 24 horas. Por supuesto, esta cifra es oficial, la cifra de referencia, las cifras reales, pues, como dicen siempre, suelen ser cinco o seis veces esto. Mientras esto sucede, el gobernador chavista de Sucre, el señor Erwin, ¿cómo se llama él? Ay, Erwin Rojas se llama él, fue viceministro del Interior. La campaña, dice la patilla, gobernador chavista, montó una gran corona party para hacer campaña en Sucre. Bello le quedó. La campaña del chavismo inició, y al igual que en diciembre de 2020, olvidan que una pandemia se encuentra en Venezuela, tal como si fuese su casa. Al mejor ritmo de Chávez, corazón del pueblo, unos 900 líderes del oficialismo asistieron a un acto en el Teatro Luis Mariano Rivera de Cumaná, Estado Sucre. ¡Qué torta! Usted ve las fotos, eso es una torta, esa concentración presente ahí. La celebración fue encabezada por el gobernador de Maduro, Erwin Rojas, mientras la misma administración oficialista ha admitido que en Venezuela hay 246.764 casos, que para el 9 de junio, cifra que posiblemente aumente de nuevo este 10 de junio, por supuesto que sí. Bueno, eso es lo que hay. En tanto, mientras todo esto sucede, fueron detenidos tres militares por realizar vacunación clandestina. Tres militares y dos civiles resultaron detenidas en Maracay, Estado de Aragua, por estar presuntamente vinculadas a un centro de vacunación clandestina donde inmunizaban contra el COVID-19 según organismos de seguridad. Los militares detenidos son primer teniente Ismeri del Rosario León Valdés, mayor Neila Verónica Witter de Martínez y teniente de Navío Francis Maldonado, así como las civiles Francis del Rosario Requena y el Aine Cater Lucena de Padilla, todos ligados al hospital militar Elbano Paredes Vivas. Elbano Paredes Vivas. Estas personas se encontraban comercializando y realizando jornadas de vacunación clandestina con vacunas asignadas al mencionado centro de salud y los tachirenses hacen hasta dos días de cola para vacunarse contra el COVID-19. Siempre son más grandes las colas en el interior para todo, para la gasolina, para el gas, para la luz, para todo, para el agua, para todas las colas que nos pusieron a hacer. Contente, Pedro García, que nos hicieron hacer estos señores. Tachirenses hacen hasta dos días de cola para vacunarse contra el COVID-19. Ciudadanos de todas las edades, en su mayoría adultos mayores, madrugan, aguantan frío, lluvia, hambre y hasta ganas de ir al baño con tal de ser vacunados, dice la nota de Yamile Jiménez. Fueron convocados a través del mensaje de texto, algunos por el sistema patria y otros les llegó luego de inscribirse en la página del Ministerio de Salud. Desde muy temprano acudieron a la jornada con sus sillas, abrigos, paraguas y refrigerios. Soledad Cárdenas tiene dos días haciendo la cola para poder vacunarse. Ella contó las vicisitudes e inconvenientes que se le han presentado. En el día de ayer yo duré ocho horas en la cola, llegué antes de las siete de la mañana, salí a las cuatro y media, casi cinco de la tarde, cuando me tocó el momento de presentar mi teléfono para mostrar el mensaje que yo había sido seleccionada. Mi teléfono estaba descargado y las autoridades no quisieron vacunarme, relató Soledad Cárdenas. Cuánta crueldad, chico, una señora mayor se le descarga el teléfono. Entonces, no, usted perdió la cola de todo el día. Cuánta crueldad, no sé si existe la palabra cuánta miserabilidad, pero bueno, si esa palabra existe, cuánta miserabilidad. Para cerrar este programa, una nota de carabota digital nos dice no lo están borrando. El emblemático mural de la alcaldía de Chacao recibe un cariño. A través del alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque, el legendario mural de este sector de la ciudad, está siendo recuperado desde su cuenta en Twitter el mandatario municipal, aseveró que se está recuperando de la mano con el maestro Ravello. Bueno, esto no es exactamente cierto, no lo está recuperando la alcaldía de Chacao, lo está recuperando, en teoría, el gobierno de Nicolás Maduro. Pero lo que están empezando es a pintarlo de blanco. Entonces, ayer, claro, se levantó la alarma porque ese mural, ese mural que se llama Múdulos Cromáticos de la Avenida Libertador, bueno, estaba muy deteriorado y lo que todo el mundo pensaba, porque además, es un mural que el gobierno nacional detesta porque lo mandó a hacer Leopoldo López, de hecho, desde el día uno, en un momento en que la Avenida Libertador estaba muy fega, muy echada a perder. Bueno, Leopoldo López hizo este mural y desde el día uno le quitaron la luz, o sea, lo empezaron a grafitear, hubo pues toda una serie de actos de vandalismo, todo el mundo pensaba que lo iban pues a borrar finalmente, pero aparentemente lo está rescatando el régimen de Nicolás Maduro. 6.55 minutos que este día 11 de junio de 2021 sea lo que ustedes esperan de él, que este fin de semana les preste y si Dios quiere, nos encontramos el lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la mañana con Pedro García Otero Este programa fue presentado por Tecnia Eléctrico Siempre, siempre damos soluciones Tecno Hospitalaria punto com la calidad que